Gente con mentalidad de reino y con visión de águila va a ver lo próximo que Dios le tiene preparado. Tú no puedes permitir que el diablo te robe lo que Dios determinó para ti. Tú no puedes permitir que el diablo te estanque en el lugar que él quiere estancarte. Tú tienes que entender que tú necesitas moverte conforme a la palabra que el cielo declaró sobre tu vida. Tú necesitas entender que tú tienes que moverte conforme al diseño profético de Dios en tu vida. Tú tienes que entender que lo que Dios depositó dentro de ti se llama gloria. Se llama gloria. Ya conmigo yo me preparo. Amiga, yo me preparo para entrar con violencia en mi 2019. Dígame, en el 2018 lloré demasiado, me quejé mucho, me lamenté demasiado, pero en el 2019 entro con el depósito de Dios.